Una nueva variedad de maíz amarillo duro con alto valor productivo puso a disposición el Midagri a través del INEA, con la finalidad de incrementar la productividad agrícola y mejorar la calidad de la actividad ganadera en el país. Le hago entrega de esta semilla mejorada para que pueda empezar a producir los campos y tener una mayor rentabilidad. Es una semilla sana que va a ser tolerante justamente a plagas y enfermedades. Esta nueva variedad denominada INEA 626 Akira cuenta con una alta calidad genética y adaptabilidad a los suelos de la costa, rindiendo hasta 14 toneladas por hectárea y una tolerancia a las principales plagas y enfermedades.